Música Hace 20 años, en este carro, que para mí es como si fuera una reliquia, inició el sueño de Eventos Carolina. Aquí, en este carrito, cargábamos la comida, en esta parte, en la parte de atrás, si había que cargar una mesa, una silla, igual aquí era el único carro con que contaba la familia, y este era el que usábamos, y pues quien conducía el carro, era yo. Música Cuando inicié un pequeño negocio de venta de comida, soñaba con crecer, tener una cocina grande, tener muchas personas trabajando para mí. Sí empezó como algo muy esporádico haciendo bandejas de boquitas, de allí empezó a hacer comidas para no más de 50 personas. Los inicios fueron muy difíciles. El cliente pedía que se le alquilara una mesa, un mantel, y Carolina no tenía nada. Carolina alquilaba una mesa en dos dólares en Chitré, y la llevaba a las tablas, y la alquilaba en dos dólares. No hay nada que me llene de mayor satisfacción que ver a mi madre convertirse de una cocinera a una gran empresaria. Y es que en ella, desde pequeño vi el vivo ejemplo de lo que es el trabajo, el esfuerzo y la perseverancia junto con una unión familiar. Lo que yo más admiro de Carolina es lo continuo en su trabajo, el seguimiento que le da a las cosas. Algo que siempre, siempre la he visto y siento yo que la ha caracterizado, es que nunca dice que no. Si yo tuviese que describir a mi mamá en una sola palabra, sería que es una persona perseverante. Hay que poner mucho empeño en lo que se hace, hay que concientizar a la familia, a los hijos, que con esfuerzo se logran muchas cosas. El trabajo mío fue, no solo mío, fue de una familia entera. No puedo contar la anécdota, mi hija me decía a las dos de la mañana, mamá yo tengo examen mañana, ya no puedo seguir haciendo empanaditas. Yo le decía, ya vaya a contar. Hoy día es, va a ser una ginecóloga. Cuando iniciamos la construcción del centro, estábamos pensando en una sala de eventos, pero no más para unas 300 personas. Luego fuimos madurando la idea, mi hijo nos propone un centro de convenciones. Este centro de convenciones, para nosotros era inalcanzable, pero yo siento que hay que atreverse, que hay que asumir a veces grandes retos y soñar en grande. Hoy por hoy estamos aquí. Me atreví a soñar porque en Azuero hubiera un lugar donde las personas, las familias pudieran celebrar sus fechas memorables en un lugar bonito, acogedor. No fue fácil al inicio que un banco creyera en mí. Banismo creyó en mí. Música Música Música